Hola que tal Bienvenidos a la cita de hoy Y lo que vamos a hacer es Vamos a revisar Porque es que te duele mucho Bien Cuando dijiste que era La izquierda o la derecha La derecha verdad Entonces vamos a revisar Cual es la razón por la que Te duele ¿No te duele mucho? Más bien Ok entonces Más bien sientes un Como algo tenso aquí no A ver déjame Revisar Y Apretar Un poquito No sientes algo Como de Incomodes No Entonces no sientes incómodo No más sientes como algo tenso ¿Verdad? No En general En general Es porque Uno duerme Mal Y pues Por dormir mal Bueno A ver si puedo estar agachado Por mucho tiempo Mirando para abajo Se puede creer Y acumular En estas En la área de aquí Dos músculos al cuello Y hace pues Que tengamos Nudos Así que Entonces Si se hace Se siente Se siente Algo tieso A ver este lado Un poquito Un poquito La cara por arriba Y vamos a ver Ok De 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 Apretar Muy bien Entonces De este lado No se siente tanto El nudo pues Pero de este lado Pues si se siente algo Y vamos a regresar bien Que todo este En orden Ahora Mira No tienes Dolores de cabeza No Déjame Apretar Aquí arriba No Ver bien Arriba Atrás A ver Ok Entonces Muy bien Aquí arriba Voy a apretar un poquito No sientes nada De dolor Incómodo No Ok Vamos a Quiero checar Tus Puntos Tus pulsos Para Para ver como se escucha A ver si Si está bien Ok Entonces Vamos a empezar En La parte De la derecha Donde dijiste que Es donde tenemos la atención Así que Pon aquí Un lado del cuello Ok Y nomás Escucho Para ver si hay Un ritmo Diferente Ok A veces A veces Los músculos Punzan Este lado Arriba Del cuello Pues Ok A veces suelen Punzar En estas áreas Pero Pero Esta no está bien Más este lado Si Pues Eh Bueno Se escucha bien Más bien Ese nudo Se escucha bien En ambos Igual Está muy simétrico Ok Muy bien Ya que estamos aquí Voy a revisar Aquí arriba En tu frente A un lado Para Ver Como se escucha Eso mucho Ok Se escucha bien Perfecto Este lado Ok Se escucha Perfectamente Ahora Vamos a ponerle Aquí Al lado Bajo del ojo Para revisar Aquí Se escucha bien Ahora Cambiamos de Para Este lado También Se escucha Perfecto Bueno Se escucha bien Déjame Que mensaje A ver A sacar A sacar La luz La luz Para ver Ok Entonces aquí podemos Los ojos No más quiero ver Tus ojos A ver De este lado Vamos a cambiarlo Para la izquierda Ok Muy bien Los ojos se ven bien Muy bien Perfecto Mira para abajo Te voy a cambiar Ok Ok Ahora aquí Este lado Bien Vamos a Tapar este ojo Vamos a revisar Rápidamente Ok Ok Ahora vamos a tapar este A ver A ver A ver Y vamos a checar este Chup 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 Déjame Va a estar un poquito fuerte La luz En los ojos Así que Quiero ver muy adentro Puede que tengan dele Puede que no No es que quiero ver No es que quiero ver Adentro del ojo Como ves que se ve Se ven perfectamente Buenas condiciones Ahora Hay que ser de este lado El ojo A ver Muy bien Podemos ver Si hay un tipo De inconvenientes O que no 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 Recuerden El movimiento Que das Al seguir La luz Muy bien Perfecto 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 Ahora Para arriba y para abajo Ahora De este lado Para arriba Para abajo Y seguir revisando bien Ok Perfecto Aquí vamos a ver si Podemos Podemos Un masaje Para Que Va a calentar el músculo A veces es mejor calentar el músculo antes de ejercitarlo para no dañarlo Nada Vamos a ver Voy a poner presión Después de que sientas agua De dolor Me me duro mal Ok A ver Vamos a Voy a sentir Voy a sentir algo rápido A ver ¿Entiste? Esperalo, toquelo A ver Voy a ver Otra vez Ok Vamos a ponerle mi mano aquí Tres Ponte suavecito Ok Suelta el músculo Para que me haga tensión Muy bien Muy bien Tres Dos Uno Sentiste Trono Unas veces Déjame sentir este lado Ok A ver A ver Te atrono las orejas de una vez Que ya estamos aquí Es nomás Más rapidito Te agarro aquí Y Y Este lado Este lado Una vez Ok Muy bien Sientes mejor la nariz ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes El cuello? Vamos a ver Quiero que Voltiles Para la izquierda Para la izquierda Un poquito Y luego Para la derecha Ok Muy bien Muy bien ¿No sientes tensión? No Ya no Ok Creo que Pudimos arreglar El problema Que tenías ahí O sea No estaba grave Pero era A veces Por volver malo Por mirar mucho Se crea Un nudo En los cuejos Pero Lo bueno es que Era nomás de un lado Y no de los dos No era mucho Pero Poco Porque ya se siente Más flexible Más suave Muy bien Perfecto Más Última cosa Ya te puedes ir Es que Vamos a ver aquí Para ver Algo de En la cabeza Podemos Aquí Bien Muy bien Muy bien Parece Perfecto Y Ahí está Mejor Más 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 Perfecto Ok Chau 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 Chau